Somos Minaguas, somos vida. También colocando al 100% de la operación toda la línea de producción de la zona norte, Trigal Norte, Centro Sur, La Trigaleña, Mañongo, La Chimenea, Nahuanagua, Bárbula, La Granja, La Viña, con tres equipos de 700 HP que permiten conducir 350 litros por segundo para estos sectores. Gracias.